Si te voy a odiar has dicho siempre la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras amado, mándate a mí Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas y me quieres ver Me juras que has cambiado y pisas sin volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con qué ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso he comprado que estás aquí Pero pasado el tiempo sin cambiar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Vamos a ver ese abuelo No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Bueno, no hay nada más que hablar No te puedes marchar, alejarte de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con que ganar Y así que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso conmigo que estás aquí Pero he pasado el tiempo y piensas en cambiar Si no sufres llamar, ahora te puedes marchar Si no sufres llamar, ahora te puedes marchar ¡Esa es! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!